El carnavalito de mi tierra, Ayacucho El carnavalito de mi tierra Especable tu demonic Pon três mangas Y las palmitas arriba, con las palmas arriba ¡Así me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantamos todos! Orgulloso me siento que el cerco abanguino Orgulloso me siento que el cerco abanguino Y tierra querida, tierra provisora Tierra querida, tierra provisora Cuando uno recorre en todos sus caminos Cuando uno recorre en todos sus caminos Hay muchas historias bajo el 9 de diciembre Hay muchas historias bajo el 9 de diciembre Y esas palmitas arriba, vamos ahí Es el dúo Ayacucho, con cariño ¡Ay, ay, ay! Y con los carnavalitos de Ayacuchanos Toda la vida, con cariño Es el dúo Ayacucho Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazóncito Te daría la llave de mi corazóncito Desde Ayacucho me mandaron flores En una canastita llena de amores En una canastita llena de amores ¡Puro, puro, salvalo, salvalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es el dúo! ¡Ay, qué es mucho! ¡Tú de la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es mucho! ¡Egra, dale, 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 dale! ¡Feliz caja másunft, atrasí! ¡Puro, vwe, salpe lied y 것을ичarlato! ¡Feliz caja más ends! ¡Feliz caja más pumped, atrasí! ¡Feliz caja más tin! ¡Feliz caja más transfью! ¡Feliz caja más grinada, atrasí! ¡Feliz caja másiendo, atrasí! ¡Feliz caja más Cru Firí! ¡Feliz caja másinf importantes! Que se mira la unbita, bajo de la tumba Que se mira la unbita, bajo de la tumba La vida es una, poco nos importa La vida es una, poco nos importa Que se mira la unbita, bajo de la tumba Que se mira la unbita, bajo de la tumba A los nueve meses, lavando pañales Y las palmas arriba, vamos las palmas arriba y arriba Así me voy a soltar, toda la vida Suena, suena, suena Amanguina religiosa, no me lleves a la misa Amanguina religiosa, no me lleves a la misa Me curé, vamos a huacatas, a bañarnos a la seque Me curé, vamos a huacatas, a bañarnos a la seque Arnavales, carnavales, chayama, chayama, cutimungi Alba, chayama, chayama, chayanzo, y asca vita Soltero, chayanzo y ascai Y las palmitas arriba, con las palmas arriba ¡Así me gustó! Se cansaron Lo escucho, a ver, ¡se cansaron! Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, ¡Rico! ¡Cantamos todos! ¡Vamos a ver esas voces, a ver! ¡Pero bien fuerte! Eres el túo y escucha, ¡Vame! A cantar se ha dicho, ¡Vame! Desde lejos he venido Solamente por querer, por amarte ¡Vame! 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 Solamente las chicas, a ver ¡Chicas! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba las chicas! ¡Con las palmas arriba las chicas! ¡Ah! 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 Y a cantar se ha dicho, ¡Vame! Desde lejos he venido ¡Chicas! Solamente las chicas, a ver ¡Ah! Por amarte Creo que no pasa nada con las mujeres ¡¿Y dónde están los varones?! ¡Un Silvino! ¿Y dónde están los hinchas de la Alianza Lima? Arribales, 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 arribales ¿Y los hinchas de la U? Idaneo, 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 Idaneo Para saltar todos juntos, a ver ¿Dónde están los hinchas? Y los hinchas del dúo y a mucho Saltado, saltado, saltado sin parar Saltado, saltado, saltado sin parar Y salta, y salta, 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 salta ¡Salta, salta, salta! Y cantamos, a ver, un hita más Desde lejos he venido Solamente por querer, por amarte Eso tú lo reconoces, eso tú lo reconoces Orgullosa, guamanquina, hombre tenciosa ¡Ay, escucharla! ¡Se acaba, se acaba! ¡Qué bonito! ¡Y ese es el dúo! ¡Vaya, escucho! ¡Un perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa guitarrita de un hito! ¡Qué suene! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Vaya, tears! ¡Sí, gracias ¡Qué suene! ¡Nada! ¡Y esa es rostra! ¡Esta datapora! ¡A castaar! ¡SUS! ¡Es una palmas rostra! ¡T600! ¡Vaya! ¡Nada! ¡SUS! ¡Was! ¡S! ¡Sp muut! ¡Ey! ¡ieneens! Y con las palmitas a ver Con las palmas arriba Con las palmas arriba Es el tú Ay, que escucho Así me gusta Se acaba, se acaba Toda la vida Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba